Este libro nos descubre que aunque parezca realmente difícil superar un duelo, y realmente lo es, podemos elegir y decidir cómo queremos actuar después de la muerte de un ser querido. Podemos elegir a pesar del daño, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que queda por venir, podemos elegir disfrutar de la vida. Podemos elegir lo que deseamos experimentar después del duelo, quizás como homenaje a aquellas personas que ya no pueden hacerlo. ¡Gracias!